¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, lunes. Estamos iniciando una nueva semana, por supuesto, con toda la información acerca de las condiciones del clima. Iniciamos dando un breve recorrido a lo largo y ancho del país para conocer cómo amanecen los valores de temperatura y condiciones de cielo a detalle. Sobre el Rosario tenemos mucho sol con escasa nubosidad, La Paz se mantiene con 24 grados y entre Durango y Guadalajara tenemos temperaturas que oscilan desde los 14 hasta alcanzar 16 grados centígrados. En la Ciudad de México tenemos 14 grados, Acapulco amanece con un cielo mayormente nublado y entre Oaxaca y Tuxtla temperaturas que van cambiando desde los 16 hasta alcanzar 21 grados a la sombra. ¿Pero cómo amanece el estado de Sonora en este lunes? Aquí tenemos condiciones de cielo parcialmente despejadas y totalmente nubladas sobre el sector de Navojoa, con temperaturas en general que oscilan desde los 25 hasta alcanzar 27 grados centígrados. El día de mañana sobre Hermosillo mucho sol y una ligera capa de actividad nubosa y temperaturas que estarán oscilando desde los 25 hasta alcanzar 37 grados. Ya las mínimas para Guaymas los próximos cinco días estarán variando desde los 26 hasta alcanzar 29 grados, con máximas por la tarde que estarán alcanzando 35 grados a la sombra. En Ciudad Obregón, Sonora, el día de mañana mucho sol y una ligera capa de actividad nubosa y valores de temperatura que estarán cambiando desde los 25 hasta alcanzar los 34 grados centígrados. Los próximos cinco días las condiciones de cielo para el sector de Navojoa se estarán manteniendo de mayormente despejadas a parcialmente nubladas y aquí los valores de temperatura estarán cambiando desde los 25 hasta alcanzar los 36 grados centígrados. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como cuarto menguante. Salida de la luna 21 horas con 47 minutos, puesta 9 horas con 50 minutos. Salida del sol 5 horas 43 minutos, puesta 19 horas con 9 minutos. Y bueno amigos, con toda esta información me despido deseándoles que tengan un excelente inicio de semana.